No tuve palabras cuando te perdí La luna discreta guardaba silencio Abrí las ventanas, no estabas ahí Demasiado tarde mi arrepentimiento No sé dónde estás pero sigues aquí En medio de todo durmiendo en mi sueño Y sé que el destino se burla de mí ¿Qué puedo decirle si me lo merezco? Esta absurda soledad no te deja de pensar ¿Dónde está mi suerte? ¿A dónde van tus pasos? ¿Dónde están los besos que nunca te di? ¿Dónde está el olvido? ¿Dónde está el fracaso? Me pinta la noche en que te conocí Mis cuatro paredes peguen por ti No sé qué decirle si lloro en silencio Y las madrugadas me saben a ti ¿Qué amarga condena la que estoy viviendo? Esta absurda soledad no te deja de pensar ¿Dónde está mi suerte? ¿Dónde está mi suerte? ¿A dónde van tus pasos? ¿Dónde están los besos que nunca te di? ¿Dónde está el olvido? ¿Dónde está el fracaso? ¡Bendita la noche en que te conocí! 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 Esta absurda soledad no te deja de pensar ¿Dónde está mi suerte? ¿A dónde van tus pasos? ¿Dónde están los besos que nunca te di? ¿Dónde está el olvido? ¿Dónde está el fracaso? ¡Bendita la noche en que te conocí! 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 ¡Suscríbete al canal!